Muy buenos días, acá también llegando a Casa de Gobierno para la reunión de comisión. En este caso, hablar del Wi-Fi en Freya Marte de Chau, ¿qué significa ahora? La verdad que ayer vimos lanzamiento junto a la gobernadora de lo que es el plan de modernización del Estado de la Municipalidad, porque se ha lanzado en la primera etapa el Freya Digital, que en su primera etapa, como te digo, se lanzó Internet, Wi-Fi se llama allá, ya no hay más Wi-Fi, Wi-Fi en donde la plaza de Pirquita, la escuela provincial de Pirquita, la escuela municipal y el edificio de la municipalidad empezaron a tener el servicio de Wi-Fi gratis, el Internet, para todos, ¿no? De hecho, es la primera etapa y queremos continuar en el plazo de menos de seis meses a completar todas las plazas de las localidades con Internet Wi-Fi y también las delegaciones de la municipalidad y todo lo que son los organismos públicos. Eso es el trabajo en conjunto que lo vamos a realizar en esta etapa con el gobierno de la provincia, pero igualmente en esta etapa que es la verdad muy ambicioso y que esperamos que también en próximos meses me entreguen lo que es la página web que se está desarrollando, porque la idea es acercar el municipio a la casa a través de Internet. Que vos puedas hacer todos tus trámites de la municipalidad, todos, desde consultar los requisitos para hacer el carnet conducir, desde donde vos querés sacar la cédula para poder pagar la tasa o las contribuciones de la municipalidad, el estado de tu deuda, incluso hasta sacar turno para que te reciban los funcionarios. Y decir, que el plasmado de la misión, queremos avanzar en el municipio cerca de tu casa e incluso, además, el desarrollo de este plan va a ser en estos tres años y medio de gestión, tres años y diez meses de gestión, en donde lograrás incluso hasta que las garitas de los colectivos tenga el Internet para que vos te puedas conectar a mi teléfono y a través de mi aplicativo puedas saber cuál va a ser el tiempo de recorrido y dónde está tu micrófono y cuál es el tiempo de demora. Es ambicioso, ¿no? No es ambicioso, pero la verdad que se puede. Hay grandes ciudades en el mundo que lo hicieron y hoy la tecnología está avanzada, ¿no? Porque lo tenga Estados Unidos, Ruiz, en Catamarca no se lo puede tener. La tecnología es la misma, los aparatos se pueden montar. Y gracias a Dios tenemos los profesionales en mi departamento, que han desarrollado este programa y lo van a seguir haciendo. Y es lo mejor que lo puede hacerlo con lo nuestro. Pero estamos aún por más porque la idea es trabajar con las postas y con el hospital, en donde vos podés sacar el turno del médico. Entonces, directamente no hace falta que te vayas a las cinco de la mañana, sino que la idea es que dentro de pocos meses vos podés sacar el turno por la página web del municipio, en el hospital, y no te vayas a las cinco de la mañana. También se puede conectar con el registro civil. Todo, la idea es que todos los organismos tienen que poder coordinar, es hacer un municipio conectado, hacer un municipio modelo dentro de lo que es la tecnología, y creo que es lo que tienen. Y eliminar cada vez más lo que es el papel, dentro de lo que es la misma administración, para que tengan firma digital y todo. Es muy ambicioso, pero creo que en este mandato lo vamos a poder realizar de los cuatro años. Y la gente es muy contenta. ¿Qué tiene pensado hacer en Pinchitas con el que va a la escuela? Ayer, bueno, aprovecho para agradecer acá públicamente, la gobernadora ha cedido a la municipalidad de Prada Marte de Quirlo, que era hace más de 30 años la escuela agrotécnica, que fue trasladada después a Coneta, y que funcionó hasta la década del 90 que la escuela cerrada, que ahora se abrió. Y ahí se ha proyectado y se va a presentar en muy poco tiempo lo que es el complejo que se va a denominar La Fora, que es un complejo cultural y turístico para que todos los vecinos de la capital o de la provincia nos visiten. Porque nosotros tenemos una situación en Piquité preciosa, pero ahí no tenemos dónde dar servicios. Y ese va a ser el lugar en donde nosotros vamos a buscar servicios, va a ser el centro cultural, como la debería de marchar, en donde van a poder los privados ir y contratar, y tener su local y poder montar un buen servicio, aparte de lo que va a ser el complejo cultural, el museo del dique, todo lo que se va a hacer para que todos los vecinos cuando vayan tengan algo que hacer. Hoy, lamentablemente, después de muchos años de abandono, no hay nada. Da la vuelta, disfruta de la belleza, es que quita, pero se tiene que volver porque no hay servicio. La idea es que antes de... En el menor tiempo posible, la idea sería que a fin de año podamos terminar esta, por lo menos la primera etapa de esta obra para ya empezar a dar el movimiento que Triquita necesita. Y la verdad que es muy afortunado y muy agradecido que la gobernadora haya confiado en la municipalidad para poder ser.